A hierro, tequila y sangre, seremos dueños del paraíso. Y lo estábamos siguiendo, fue una balacera. Tenían demasiada ventaja de nosotros y al último momento nos tuvimos que aventar al agua porque explotaron la lancha. Echamos al agua, señora, no sé qué decirle. Pero no me estás diciendo qué pasó con Anastasia, ¿dónde estaba entonces? Dime. Lo último que vi fue que... es que la aventaron al agua y la dispararon, pero no estoy ni seguro si vi eso. Ay, por favor. Renato, tú me dijiste que ibas a ir por ella. Y yo pensé que el único, el único que podía con la p... gente del Quesada ese, eras tú y no cumpliste. No la trajiste. Nos ganaron, señora. Nos ganaron. Si quiere que le diga, nos ganaron. Bueno, a ver, vamos a tranquilizarnos. ¿Qué piensas hacer? No voy a descansar hasta encontrar a su hija. Se lo juro, por Dios. Se lo juro que no voy a descansar hasta que le encuentre a su hija y hasta que tenga a Leandro Quesada en mis manos. No me jures nada. No me jures nada. Por favor. Lo único que he aprendido en toda mi vida es que no hay que creer en los juramentos de nadie menos de los hombres. Ayer nos tequila y sangre seremos dueños del paradiso.